Es un huracán profesional que viene y va buscando acción Vendiendo su amor, aniquilar, pisar por encima del bien y del mal Es natural, en ella es natural En tiempo de relax, envuelva su nariz Eloís, Eloís Dore en tus caricias Y cuentos llenos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más egoís Estrápida como la pólvora Serpiente de beber Siempre va bien Donde quiera que va La bomba de erosima está a punto de estallar Peligro no tocar Sospechos con la voz y nitro clíterina Eloís 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 Dolor en tus caricias Y cuentos llenos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más egoís Más egoís Me ocultas Me ocultas algo Tu doble riesgo Corré Me lo perdí Me lo perdí La fiebre y el placer ¿Qué puedo hacer? Se convirtió Se convirtió en su tupo gris ¿Qué me lo iba a decir? Con tanta típida Me mortifica sin hiela Y ya no puedo más Te miran luz de gas Suspechos con la voz Y nitro clíterina Eloís 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 Tantas noches como perecer No en tus caricias Tantas veces Tantas noches como perecer Y cuentos llenos Yo fui atrapado en mi propia red Como una araña de altitud Y algo de escapar Yo no puedo más Te miran luz de gas Una vez No en tusrobotas Yo no en tu protector No en tus grabados Te miran luz de gas Te miran luz de gas ¡Gracias!